...por habernos convocado también a esta parte dentro de la campus que han organizado ellos con mucho cariño y la verdad es que he podido leer estos días que ha quedado muy bien, así que enhorabuena y muchas gracias. Y bueno, gracias en nombre de la UOC también, por eso, por facilitarnos el poder estar aquí hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de varias cosas, al final de innovación tecnológica, y ahora, tocando tres temas bastante interesantes, como son Internet de las Cosas, del que nos hablarán en profundidad tres de los ponentes, también hablaremos de Cloud Computing y de materiales en abierto en educación, ¿vale? Así que ya sin mucho más les voy a dar la palabra a ellos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carles Garrigues Olivella. Yo estoy en la UOC en los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación. Estoy llevando el Máster de Software Libre, pero además de llevar el Máster de Software Libre, pues también tengo otro sombrero, que es el de Responsable de Contenidos Abiertos de la Universidad de Huerta de Cataluña. Más que nada porque en el Máster de Software Libre, desde el principio, para ser coherentes con la filosofía, decidimos abrir todos los materiales con una licencia GFDL, que bueno, por si no sabéis mucho de licencias, ahora voy a decir cuatro cosas. Y bueno, como realmente el Máster de Software Libre es casi el único que tiene todos los contenidos en abierto, pues dijeron, pues el responsable vas a ser tú. Y bueno, pues con este sombrero he venido aquí y os voy a hablar un poco de materiales en abierto, de cómo quizá esto puede cambiar el mundo de la educación, etc. Pues bueno, lo primero que os quería decir es un poco qué es esto de los materiales en abierto, cómo están en el mundo hoy en día. Lo primero es que a nivel internacional, cuando hablamos de materiales en abierto, hablamos de lo que se llama OER o OER, como queráis, y esto significa Open Educational Resources, o sea que decir realmente materiales en abierto, en el resto del mundo la gente, el término que se utiliza es OER. Y bueno, pues ¿cómo empezó todo esto? Pues más o menos en 2001, cuando el MIT, no sé, supongo que todos tenéis una idea de qué es el MIT, ¿no? Pues el MIT decidió, anunciando con mucho bombo y platillo, que abriría todos sus materiales en un portal que lo denominaron OpenCourseWare. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues que a partir del 2001, cualquier estudiante del MIT, sin estar apuntado a clase ni nada, pues tiene acceso a todos los materiales que se utilizan en sus cursos. Entonces, bueno, como el MIT ya sabéis que tiene un amplísimo reconocimiento y mucho prestigio, pues lo que ha acabado pasando es que poco a poco otras instituciones, otras universidades, se han ido apuntando al carro y han dicho, oye, pues yo también quiero publicar mis materiales en abierto, ¿por qué no? Y eso ha ido creciendo, cada vez hay más portales OpenCourseWare en muchísimas universidades. Y bueno, desde el punto de vista de contenidos en abierto disponibles, pues la verdad es que el panorama está muy bien, con el único inconveniente de que están en abierto, los puede acceder todo el mundo, pero nadie los utiliza. Es decir, yo no he visto a ninguna universidad que coja los cursos del MIT y los haga servir en sus clases. O, por ejemplo, en la UOC tenemos los materiales de software libre en abierto desde hace muchos años y no he visto a ninguna otra universidad que use nuestros materiales, ¿no? Bueno, el objetivo un poco de esta charla es ver si esto tiene que cambiar o no y estudiar también por qué puede ser que no se estén reutilizando, ¿no? Bueno, entonces, para ser un poco más claros, por si alguien no está muy puesto en el tema de contenidos abiertos, ¿qué son los contenidos abiertos? Bueno, pues, para decirlo así fácilmente, contenidos abiertos son aquellos que se pueden acceder sin coste alguno, es decir, tú te los puedes bajar y no hay ningún problema. Los podrías, es decir, a nivel de licencia, tú los puedes colgar para que la gente pague por ellos, pero el problema que tendrías es que, como la segunda característica de cualquier contenido abierto es que se puede redistribuir como tú quieras, pues, claro, la primera copia la puedes vender, pero la segunda, evidentemente, te la va a colgar otro en su página web y ya no vas a vender ni una copia más de tu contenido. Pasa, como ya sabéis, en el software libre, no sé si se oye bien o muy alto o sí. Bueno, pues, básicamente estas son las dos características, que no tiene coste alguno y que tú te lo puedes coger en tu web, publicarlo y hacer lo que quieras con él. Luego, ya entrando más en detalle, la verdad es que los contenidos abiertos se pueden publicar con muchas licencias distintas, por ejemplo, aquí lo que estáis viendo en la pantalla son uno de los materiales del máster de software libre, que es el de administración avanzada de GNU Linux y no se ve en la transparencia, pero podéis ver que la licencia que tiene es la GNU Free Documentation License. Pues, por ejemplo, en el caso de la GNU Free Documentation License, te permite hacer obra derivada y obra derivada quiere decir que cualquier persona, además de redistribuir el material, lo puede modificar y el único requisito, de hecho, cualquier material abierto, el único requisito que tienes en cualquier licencia es que hagas reconocimiento al autor original. Eso es imprescindible, tú no puedes coger y decir, mira, este material es solo mío. No, si tú lo has cogido, lo has modificado o lo que sea, pues, evidentemente, tienes que poner que el autor original es quien es y, además, te pones el tuyo. Además, las licencias abiertas, en el caso de la GNU Free Documentation License, pues, te permiten hacer explotación comercial. Y, por último, la GNU Free Documentation License también te permite, bueno, es que te permite, te obliga a redistribuir el material bajo la misma licencia. Es decir, cualquier modificación que tú hagas del material no le puedes cambiar la licencia, sino que le tienes que poner la misma. Entonces, estas son las características de la GNU Free Documentation License, pero pueden haber otras licencias que, por ejemplo, no te permiten hacer obra derivada o que te permitan o no hacer un uso comercial de aquello que tú estás redistribuyendo o que te permitan cambiar de licencia. Es decir, incluso te pueden permitir que tú el material lo distribuyas bajo copyright con una licencia no libre, con una licencia propietaria. Pues, bueno, esto sería un poco la introducción a qué son los recursos educativos en abierto. Os voy a hablar un poco ahora de la motivación detrás de estos recursos educativos en abierto. Y para hablar de la motivación, yo creo que hay motivación a dos niveles distintos. Un nivel sería a nivel de investigación y otro nivel distinto que os hablaré luego es a nivel de docencia. A nivel de investigación, ¿cuál es la motivación principal? Pues, bueno, aquí tenemos un gráfico desde el 1988 de lo que se gastan en Estados Unidos en comprar revistas científicas en las universidades para que los profesores de universidad puedan acceder a las revistas científicas electrónicamente y se puedan descargar los artículos y puedan hacer investigación a partir de aquí. Entonces, como veis en este gráfico, cada vez las revistas son más caras, cada vez cuesta más dinero acceder a ellas y, evidentemente, los gobiernos, tanto el americano como cualquier otro, cada vez se gastan más dinero en que sus investigadores puedan hacer investigación. Porque si no tienes acceso a los artículos, ¿cómo vas a investigar? Entonces, el problema que hay es que, claro, un poco parece que las revistas científicas tienen la paella por el mango, porque o tú me pagas o tus científicos no pueden hacer nada. Además, el agravante de esto es que las revistas científicas, para revisar los artículos, es decir, el trabajo más importante que hacen, porque luego una revista científica, cuando un artículo se acepta, pues hacen su maquetación y lo ponen bonito, pero el trabajo duro es el trabajo de revisión, es el trabajo de ver si ese artículo vale o no la pena. ¿Y quién hace el trabajo duro? Pues no lo hacen en la revista. La mayoría de las revistas científicas lo que hacen es pasar, bueno, hacen un proceso de peer review, donde peer es un proceso de revisión entre iguales, y entonces lo que acaba pasando es que lo envían a otros científicos del ámbito, que también están trabajando en las universidades, y a estos científicos del ámbito les dicen, oye, ¿qué te parece este artículo? Hazme una revisión, comenta, etcétera. Entonces, a partir de esta revisión entre iguales, es decir, entre gente que no cobra ni un duro y que la revista no paga, pues entre toda esta gente se hace la revisión y la revista lo único que hace es decir, mira, pues este artículo parece que han dicho que es bueno, pues lo publicamos. ¿Qué no? Pues no lo publicamos. Es decir, para una revista científica el coste de mantener y de tener artículos allí publicados de calidad es muy bajo y, en cambio, para la universidad el coste es altísimo, porque no solo mantienes a los profesores universitarios que están revisando los artículos de las revistas, sino que además de pagar al profesor universitario que hace el trabajo para las revistas, además tienes que pagar para acceder a la revista y para que luego estos mismos profesores se puedan descargar sus propios artículos incluso. Bueno, pues a nivel de investigación ya se ve claramente que no puede ser que la gente esté pagando dos veces por lo mismo. La UOC, por ejemplo, la biblioteca, el 62% de su presupuesto de investigación se destina exclusivamente a pagar a revistas científicas para que nosotros podamos acceder a los artículos. Claro, esto se ve fácilmente que no tiene mucho sentido y que no es sostenible. Bueno, esto es a nivel de investigación, a nivel de docencia, bueno, las universidades, digamos, presenciales, donde la inversión que se hace en recursos docentes no es muy alta, pues esto quizá no tendría mucha importancia, pero imaginaos una universidad virtual como la UOC, donde el papel del recurso educativo, del material que se envía al alumno a casa es muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque se supone que el alumno no tiene nada más que eso para estudiar, es decir, no hay un rollo en clase del profesor que te lo explica. El material es muy importante y entonces el hecho de tener los materiales docentes en abierto, ¿qué te permite? Bueno, pues en primer lugar, que cuando tú le dices a un autor, le pagas y le dices, oye, hazme un material de física, pues si tú cualquier día coges ese material y dices, oye, lo quiero traducir, oye, me interesaría coger este material y adaptarlo para la asignatura, no del grado de informática, sino del grado de multimedia, que también explican física, pero un poco distinto. O, bueno, cualquier cambio que tengas que hacer, primero tienes que volver a pagar al autor, evidentemente. Segundo, hay todo un trabajo de gestión interna de la gente del gabinete jurídico, que tiene que cambiar el contrato, hacer una adenda, etcétera, etcétera. Y, bueno, todo eso es un ahorro. Si el recurso educativo está en abierto y tú puedes hacer modificaciones y lo puedes distribuir como quieras, pues evidentemente estos costes no los tienes. Además, si tú sabes que el contenido, si tú eres un autor y tú sabes que el contenido lo van a ver tus alumnos, la motivación para hacer un buen material es una. Si tú sabes que va a estar en un repositorio de materiales abiertos y lo puede ver todo el mundo, la motivación es otra. Eso es un factor importante a la hora de entender que publicarlo, o sea, obligar a los autores a publicar en abierto, fomenta que el material acabe siendo mejor. Y es más, si el material lo acaba viendo todo el mundo y todo el mundo lo puede modificar y lo puede mejorar, pues evidentemente es más probable que el material acabe siendo muy bueno. Y es más, en un futuro sería probable que los recursos educativos que nosotros generamos desde una universidad, pues sean aquellos en los que nosotros realmente somos muy buenos, somos unos profesionales, somos unos especialistas, somos líderes en el área y tiene sentido desarrollar materiales nuevos por nosotros. El resto de materiales, pues por qué no cogerlos de otras universidades si están en abierto, pues esta sería ahora la motivación a nivel docente. Entonces, a partir de estos factores, ¿cuál es la realidad? Bueno, pues como os decía al principio, los materiales en abierto se reutilizan muy poco. Hay una dificultad bastante importante y es que básicamente lo que se publica en abierto, y el MIT tiene 1.800 cursos en abierto, pero la gran mayoría son transparencias, claro, estudiar a partir de unas transparencias es difícil. Entender lo que se está explicando es complicado. Reutilizarlo muchas veces también requiere un trabajo de contextualización, porque el MIT, pues la asignatura en esa concreta tendrá un plan docente, pero que no se acaba de ajustar al tuyo, los tienes que adaptar, bueno, quizá los tienes que traducir, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final al profesor casi le cuesta más trabajo coger lo del MIT o lo de cualquier otra universidad y adaptarlo que no crearlo desde cero. También hay un problema de costumbre, es decir, el profesor universitario está acostumbrado a que yo tengo mi asignatura y yo me lo como, yo me lo guiso y yo me hago lo mío. La gente no se pone a buscar por internet a ver qué recursos puede encontrar para no tener que desarrollar materiales, ¿de acuerdo? Y, bueno, este es el panorama actual, ¿de acuerdo? Es decir, la utilización de los recursos en abierto es mucho más baja de lo que se esperaría, teniendo en cuenta el volumen que hay en estos momentos, pero también es verdad que el mundo de los recursos en abierto es bastante parecido al mundo del software libre, es decir, si habéis escuchado un poco cómo son las licencias de los recursos en abierto, que básicamente son licencias Creative Commons, pues se parecen mucho a la GPL o a las de la Mozilla Foundation o las del Berkeley. Entonces, la pregunta sería, bueno, la evolución de los recursos en abierto va a ser como la evolución del software libre. Realmente puede cambiar en un futuro la educación en el sentido de que las universidades van a estar generando material en tipo transparencia, cada uno lo suyo, o vamos a empezar a ver un cambio y las universidades van a empezar a reaprovechar materiales de más calidad de otras universidades, que no sean solo transparencias, que al alumno solo le sirve para estar en clase y enterarse un poco de lo que explica el profesor, sino que el alumno tiene un material de calidad en casa, que puede estudiar a partir de allí, que puede ir a clase y en clase realmente aprovechar el espacio de clase para hacer preguntas, para haberse leído previamente el material y cuando estás en clase aprovechar el rato para decirle al profesor, mira, esto no lo he entendido o esto tampoco, porque tú ya tienes un material de calidad en casa que ya te has podido leer, etc. Pues esta sería un poco la pregunta que nos hacemos actualmente, que yo personalmente creo que sí, que sí que es verdad, que el mundo de los recursos educativos en abierto puede cambiar bastante el panorama de la educación, sobre todo la educación universitaria, pero está por ver, yo os lanzo también la pregunta a vosotros y en el apartado de preguntas, si queréis, vosotros mismos me podéis dar vuestra opinión. Y por mi parte eso es todo, muchas gracias, me parece que me he ajustado bastante al tiempo y no sé quién quiere... Continúo, continuo. Gracias. ¿Lo he conseguido apagar? Hola, bueno, muchas gracias a Roberto por invitarme y a la UOC, pero bueno, como mi interlocución siempre es directamente con Roberto, bueno, pues muchas gracias a él y a toda la UOC por darme la oportunidad de hablar de un tema del que últimamente estoy hablando bastante y estamos investigando mucho. Yo soy César Covarrubias, algunos me conocéis, sobre todo por un proyecto que al final me ha cambiado casi el nombre, casi todo el mundo me conoce, por Pomelo Televisión, pero en verdad yo fundí un laboratorio hace tres años, cuatro años, relacionado con investigación en una serie de tecnologías basadas en redes distribuidas y al final hemos encontrado un camino muy interesante de comercialización de todo nuestro conocimiento en eso que es Internet de las Cosas. Lo que suelo hacer al hablar de Internet de las Cosas es primero definir qué es Internet de las Cosas, porque normalmente no lo tenemos muy claro a qué nos referimos. Las dos palabras las entendemos todo el mundo, todos los mundos sabemos lo que son cosas y todo el mundo, o casi todo el mundo, ya por suerte, sabe lo que es Internet, pero Internet de las Cosas es un poco más complejo o quizás es tan amplio el campo que recorre que a veces se suele caer en esto. Este ejemplo siempre le pongo, y a Roberto lo hace mucha gracia, porque esto me llega persiguiendo desde el 99, la idea de que la nevera te pida solo la comida y te llegue del supermercado. Entonces, ¿se ha asociado eso a Internet de las Cosas? Y bueno, podría ser una opción, ¿no? Esto es una noticia que cogí de Spagadger y esto está dicho el tío tal cual, y te deja un poco asombrado. Nosotros cuando pensamos en Internet de las Cosas pensamos más en esto, cómo Internet de las Cosas puede hacer que una gran ciudad como esta sea muchísimo más eficiente. Y ahí es donde se empieza a aplicar toda la tecnología o todo el desarrollo que puede tener Internet de las Cosas, y es el campo en el que nosotros estamos focalizados ahora mismo. Lo mismo puede ser una ciudad, lo mismo puede ser una prevención de incendios, lo mismo puede ser un proyecto que estamos empezando a trabajar, que es para monitorizar los corrimientos de tierra. Y ahí pues imaginaros la importancia que tiene, porque depende la vida de bastantes personas, el ser capaces de monitorizar todo eso. Al fin y al cabo, Internet de las Cosas lo que nos hace es digitalizar elementos que nunca han sido digitalizados. Nosotros y esta sociedad, según va evolucionando y pasamos de ser no sé qué, a la sociedad de la información o lo siguiente que venga, el gran cambio es que hemos pasado a digitalizar lo que antes era analógico, hemos digitalizado la música, hemos digitalizado nuestros contenidos, hemos digitalizado nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero todavía hay muchísimos elementos que no han sido digitalizados y es ahí donde Internet de las Cosas va a hacer el gran cambio, o está haciendo el gran cambio. Yo normalmente hablo de la revolución silenciosa de los objetos porque verdaderamente Internet de las Cosas ya está empezando a estar muy cerquita nuestro, pero no se ha tangibilizado o todavía no tenemos esa noción de que está ahí. Es bastante latente su estado. Tenemos tres grandes sistemas, que podría ser el sistema biológico, el sistema de los objetos y las personas, nuestro sistema social. Sobre el sistema social investigamos muchísimo. De todos los que estáis por aquí, casi todos se veis clarísimo lo que es un community manager, que es el social media, que es Facebook, Twitter, etcétera. Y ahí se extrae muchísima, muchísima información. Imaginemos que va a pasar lo mismo, pero va a pasar lo mismo con nuestras casas, con nuestros edificios, con nuestros coches, con nuestra oficina, con nuestros bosques, con las bombillas que utilizamos, etcétera, etcétera. Esa es la grandeza de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas está compuesto de cuatro elementos muy importantes, que son estos cuatro elementos, que además los colores están puestos a posta, es el CMYK, con estos, cia magenta, amarillo y negro, con estos colores uno es capaz de conseguir todos los colores del mundo en imprenta. Entonces, con estos cuatro elementos en Internet de las Cosas conseguimos exactamente lo mismo. Con estos cuatro elementos y jugando con ellos conseguimos crear todo ese gran ecosistema que va a ser Internet de las Cosas. Os voy a contar un poquito qué partes son, sin profundizar mucho, porque lo interesante es aprender y ver en qué posibilidades tenemos todos nosotros en participar de Internet de las Cosas y buscar nuestras propias áreas de negocio o aprender cómo podemos crear esto que está naciendo en este momento. Básicamente, el hardware en el que se basa Internet de las Cosas es en cacharritos muy sencillos. Esto es hardware que desarrollamos nosotros en el laboratorio. Tenemos un laboratorio en Madrid, tenemos otro en Granada y desarrollamos piecitas de estas, que ahora os iré contando más. Y básicamente, Internet de las Cosas se basa en la extracción de datos o la actuación sobre algo. Y básicamente, el hardware que necesitamos se basa en estos dos tipos de componentes. Sensores que extraen información o actuadores que hacen o actúan sobre algo al recibir una orden. Esto es muy importante porque hay un... Esto que veis aquí es un pequeño sensorcito que cuesta muy poco, cuesta 90 dólares o algo así. Pero esto es un sensor que es capaz de medir la radiación. Hay una empresa española con sede en Zaragoza que cuando pasó todo lo de Japón... Entonces... Vale, y es una aplicación real y es una aplicación... Lo que mola de Internet de las Cosas es que son aplicaciones que directamente afectan a nuestra vida, a nuestra seguridad, a nuestra manera de consumir los recursos de este planeta. Y eso es muy, muy importante. Luego tenemos los pequeños circuititos, el pequeño hardware. Bueno, este cacharrito que es el que nosotros más o menos solemos instalar, tiene la potencia de un 486 de esos antiguos que teníamos en los años 90. Este es un hardware muy baratito que fabricamos entre Barcelona, Jaén, Granada y Madrid. Y esto es básicamente la conexión con el mundo de Internet de las Cosas. Como veis, hasta el propio Google hace poco en su I.O. lanzó su propia plataforma. Está montada sobre una propia de Arduino y ya están haciendo una mezcla. Ellos lo lanzan completamente en abierto y ya son capaces de interactuar con toda su plataforma Android. Cuando Google se mete en esto es muy importante. Esto casi pasó desapercibido en la Google I.O. esta de hace poco y la gente se centró más que si en la música, que si no sé qué. Estos cacharritos serán los que nos ayudarán a cambiar nuestro mundo tal como lo conocemos. Este es un proyecto muy famoso en el que participó un español y es Arduino. Que por aquí ha habido talleres en la campus, se han estado haciendo talleres de Arduino. Arduino es una plataforma que nos permite a cualquier persona, porque esto de fabricar hardware suena siempre muy raro, ¿no? Ahora somos capaces de crearnos un blog con WordPress en nada, pero claro, ¿cómo te vas a poner a fabricar esos cacharros? Bueno, esta plataforma que cuesta 30 euros, más o menos 30, 40 euros, la puedes conseguir en muy poquito tiempo. Y cuando digo muy poquito tiempo es en un par de horas, con unos conocimientos mínimos que casi todo el mundo es capaz de adquirir enseguida. Es capaz de empezar a programar cositas de Internet, de las cosas, o actuadores, recibir información, etcétera, etcétera. Esto es un prototipo real nuestro, nosotros siempre trabajamos con este tipo de borradores, ¿vale? Y esto que veis aquí es lo que luego se ha convertido en producción en eso. Esto lo puede hacer casi cualquiera. Luego ya contratas unos ingenieros informáticos, electrónicos, etcétera, etcétera, y haces eso. Pero esto está al alcance de todo el mundo y eso es muy, muy importante. Y gracias a estos señores de Arduino eso ha sucedido, que de repente una persona ya no tenga que ser un gran experto, tenga que utilizar unos compiladores infumables directamente y entender un conocimiento muy profundo del código para poder hacer algo tan sencillo como controlar una bombilla, ¿vale? Se están utilizando muchos sistemas de muy bajo coste, tecnologías ya muy, muy maduras como los procesadores ARM, que ahora están muy de moda otra vez y, bueno, que verdaderamente es muy, muy barato. Estamos hablando de procesadores que pueden costar dos, tres euros ya con mucha capacidad. Los puedes tener hasta mucho más baratos. En referencia al software, aquí el software es muy, muy específico todo lo que se desarrolla, ¿vale? Pero el área de negocio es gigantesca. No voy a meter mucho aquí, ¿vale? Pero sí es muy necesario entender el concepto de un software o de un sistema operativo que va embebido dentro de una plaquita, dentro de esos cacharritos que os he enseñado ahí, ¿vale? Es muy importante entenderlo porque ese va a ser el corazón de Internet de las Cosas y va a ser ese motorcito que nos ayuda. Hay muchísimos proyectos, se está sobre todo centrando el desarrollo en Linux y muchísimo trabajo en código abierto, ¿vale? Y sobre todo yo hago referencia a este porque me gusta, porque es un proyecto europeo que es Contiki, que está funcionando bastante bien, nosotros lo implementamos bastante y hace ilusión que sea un proyecto europeo, en este caso es sueco. Esta es la parte más compleja o más interesante y donde se están empezando a posicionar los grandes para conseguir su negocio, mantener su negocio, que es la radio, las frecuencias de radio. Las frecuencias de radio actualmente son una especie de gran desconocido, ¿vale? Porque todos sabemos cómo funciona la Wi-Fi, algunos saben que son 2,4 GHz a lo que va, pero poco más, ¿vale? Pero sí es una frecuencia abierta, ¿vale? De las frecuencias del espectro radiofónico, que es en el que el espectro de radio es un bien escaso y suelen ser los estados los que generan esas licencias y deciden que puede estar abierto y que puede estar cerrado. Tenemos tres tipologías de red, que es lo que hace la radio. La radio nosotros la usamos o Internet de las Cosas la utiliza para comunicar los objetos, para comunicar esas plaquitas que veis. Tres tipos de red básicas en las cuales tenemos lo que sería una red centralizada, una red descentralizada y una red distribuida. Como os he contado al principio, mi laboratorio se dedica a esto, a investigar sobre redes distribuidas. Cuando desarrollamos Pomelo TV en su origen, Pomelo TV siempre funcionó como un sistema de televisión por una red distribuida. Esto, ¿qué hace? Vale, esto cambia muchísimo el concepto de cómo se van a construir las redes. Todos, aquí, lo más famoso de la Campus Party siempre ha sido que tenía un acceso a red estupendo. Vale, las redes normalmente se construyen de una manera centralizada, como hemos visto. Vale, en Internet de las Cosas estamos hablando de dar conectividad a miles y miles y miles de objetos. El planteamiento de cómo tiene que funcionar esa red, qué interferencias puede tener, qué anchos de banda se van a utilizar, es clave para ello. Entonces, ¿ahí qué es lo que sucede? Pues que tenemos licencias que están en abierto, que ahora mismo a lo mejor tendrán que mutar, porque las frecuencias como la del mando a distancia del coche es una frecuencia universal abierta, que cualquiera puede fabricarse y utilizar la banda del 488, creo que es una cosa así. Pero, por ejemplo, las que utilizan las telefonías móviles, no. Eso es muy importante tenerlo porque los monopolios de las comunicaciones se basan en esos espectros de radio cerrados, sobre los que ellos montan su negocio. Y luego suceden muchas cosas. Hemos cambiado o estamos inventando, en Internet de las Cosas estamos inventando conceptos nuevos, como son las áreas, bueno, las WPAM estas, que son áreas personales, redes chiquititas que se montan, con un uso muy específico y completamente autónomos, o se está hablando de la ultra, el ultra ancha banda, como se pueda traducir esto, el ultra wide band. ¿Esto qué significa? Pues que estamos cambiando, pero sobre todo estamos cambiando o estamos creando desde Internet de las Cosas nuevos conceptos que nos permitan mejorar muchas cosas y sobre todo mejorar nuestra vida, ¿vale? Este ejemplo me encanta. Este es el señor Spock y este cacharrito en la Guerra de las Galaxias, en Star Trek, ¿vale? Me matarían, si los confundo directamente. Este cacharrito, ¿vale? En esta serie, este señor, que era el médico, lo utilizaba para monitorizar todas las constantes vitales de todos cuando iban por ahí por el espacio, llegaban a un planeta y tal. Y se llamaba Tricoder, ¿vale? Lo más sorprendente es que ha sucedido esto. En los X-Price, ¿vale? Ahora mismo están ofreciendo 10 millones de dólares a quien sea capaz de fabricar el Tricoder. El Tricoder será un cacharrito parecido, bueno, si fuera este sería estupendo, porque ya tendría 10 millones ahora mismo. Un cacharrito como este, que tú le tienes y que es capaz de monitorizar tus constantes vitales, tu estado de salud, ¿vale? Imaginemos las posibilidades que tiene esto de cara a nuestra vida directamente, ¿vale? A que esto sea capaz de avisarte si te va a dar un infarto. Pero no avisarte a ti, sino directamente preparar todo un hospital para ello, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque, de repente, hay un campo de investigación gigantesco, hay un campo de oportunidades grandísimos y la aplicación no tiene final, de momento, la aplicación de Internet de las Cosas, ¿vale? A mí me gusta mucho que se tangibilice, por eso en estas charlas que doy de Internet de las Cosas siempre suelo poner ejemplos muy concretos, ¿vale? El Tricoder, ¿en qué se convierte? El Tricoder, que es un invento de algún guionista loco, se convierte en esto. Y dentro de un año, dos años, porque 10 millones de dólares, la verdad es que es un premio bastante interesante, se convertirá en una realidad y una realidad que salvará vidas. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros queremos dejar nuestra salud, por poner un ejemplo, en manos de un tercero, lógicamente esto puede pesar mucho. Si este cacharrito va a depender la vida de mi vida, mi salud, a lo mejor si un día me quedo sin cobertura de Movistar o por no sé qué, pues va a ser un gran problema, ¿vale? Hay ciertos puntos que Internet de las Cosas tiene mucho que ver o tiene mucho que decir respecto a cómo va a ser la neutralidad de la red o cómo vamos a intentar que esa red siga siendo neutra y conseguirlo de verdad, porque va a depender mucho, mucho la vida que hacemos diaria de todo este tipo de cacharritos. Y luego, más o menos el motor de todo esto son los datos. Nosotros lo que hacemos es extraer constantemente información. Todas las iniciativas de Open Data, etcétera, etcétera, que hay, que son verdaderamente interesantes, todo lo que hacen es esto. Al final nosotros hemos digitalizado nuestra sociedad, hemos digitalizado nuestras relaciones, vamos a digitalizar nuestros bosques, nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera, y todo esto va a ser un gran universo de datos. Trabajar sobre esos datos hará que gente adquiera muchísimo poder o será el mundo entero el que tenga el poder sobre sí mismo. Y eso es muy importante porque la estrategia que hay que hacer con los datos, con toda esa información que vamos a generar, es clave para el desarrollo de Internet de las cosas. Y con los datos se puede hacer de todo, buscar, navegar, extraer, manipular, bla, 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 bla. Un montón de cosas se puede hacer con ellos. El problema que nos podemos plantear a futuro es que si esos datos son completamente privativos, tendremos datos de salud que son privados de unas personas que podrán decidir si hacen algo o no hacen algo en base a su cuenta corriente, por poner el ejemplo más agresivo. Al final con todo esto conseguimos este proceso, el de captación de datos, lo convertimos en información, la información la convertimos en conocimiento y el conocimiento en sabiduría, que queda un poco cursi la verdad, esto de convertir el conocimiento en sabiduría, pero en verdad lo que tendremos que hacer para que nuestro mundo sea mejor es acabar en este punto. Internet de las cosas lo que va haciendo es poquito a poco ordenarme todo el mundo en base a estas cuatro siglas. Y eso es muy, muy, muy importante. Y ahora pondré un ejemplo. Y sobre todo es tan importante como que este señor, que dice que es el jefe de futurismo de Cisco, un cargo un poco extraño, dice que en 2020 tendremos 50 billones de dispositivos como el que yo os acabo de enseñar. En 2015, que es dentro de cuatro años, 25 billones. Para que os hagáis una idea, aquí en España tocamos a dos, porque a dos habitantes tenemos una farola, una farola de estas, una luminaria pública, para que os hagáis una idea de la cantidad de dispositivos que puede llegar a haber en el mundo funcionando. Por tanto, Internet de las cosas necesita que estos cuatro elementos sean extremadamente bien manejados, sobre todo ahora que empieza a salir del entorno universitario toda la investigación y que empieza a tangibilizarse en proyectos y en empresas, es el momento de ordenar bien las cosas o aprender de todo lo que hemos desarrollado con Internet como lo conocemos tal cual. Y algo así ha sido siempre clave, ha sido la apertura de la información. Antes han hablado estupendamente de lo que supone la educación. Imaginemos el hardware abierto, el software abierto, las radios abiertas y los datos abiertos. Y estos son elementos claves. ¿Por qué? Porque si el mundo fuera de 100 personas nada más, que esta serie de ilustraciones es buenísima, 7 tendrían ordenadores, pero en 93, nosotros 93 no tendrían ningún ordenador. Esa ahora mismo es la proporción que tenemos en el mundo de computadoras, si fueran solo 100 habitantes. Pero lo mejor de todo es que de toda la energía del planeta, el 20% consume el 80% y el 80% consume solo un 20% de energía. Y aquí ya me meto en qué es lo que nosotros hacemos desde Comolab y desde los otros laboratorios. Y cómo aplicamos Internet de las cosas. Esas son las cosas que nos preocupan. Y el planteamiento es que tú lanzas al mercado un proyecto, como yo hice en su momento, un set-top box para Pomelo TV, que nunca lo llegué a comercializar, y resulta que los set-top box más o menos son como unos 3 billones anuales de coste eléctrico en Estados Unidos. El simple aparatito que se vende y que se enchufa. Y que esto representa, según dice este artículo, 9 centrales térmicas a máximo rendimiento de 500 megavatios. O sea, unas auténticas burradas. Ese simple hecho de saco al mercado este cacharrito que lo enchufo tiene unas consecuencias muy grandes, sobre todo tiene unas consecuencias muy grandes en un planeta que los recursos naturales son finitos y cada vez son más escasos. Es hasta tal punto que hasta el propio Obama intenta plantear esto, que dice, bueno, no es mucho, pero ya es bastante. A partir de 2025 ningún coche americano que se fabrique puede superar este consumo. Hacer en 100 kilómetros, consumir 3,8 litros en más de 100 kilómetros. Eso no va a poder ser a partir de 2025. Para que veamos que la problemática es muy, muy grande. ¿Cómo podemos solucionar estas cosas? Pues como a nosotros nos gusta pensar y yo creo que como se debe hacer, y es a través de la innovación disruptiva. Es decir, no modificar el producto, sino directamente que el producto sea el que altere el mercado y lo cambie de rumbo. Y aquí os pongo un ejemplo de qué es lo que hacemos. Y así ya entendemos muy bien. Esto estamos haciendo unos 5 o 6 pilotos por toda España y estamos ofertando una media de 4 o 5 al mes, para que veáis una idea. En este caso lo que hacemos es dotar de un sistema con esos cacharritos que habéis visto a las luminarias públicas que las permiten gestionarlas de manera independiente. Digitalizamos esa información y ya no solo se encienden y se apagan. Ahora se pueden regular en intensidad. ¿Esto es importante? Sí, imaginemos que una bombilla de estas de la farolita que tiene un consumo bastante alto, a partir de las 4 de la mañana no es necesario que esté al 100% de intensidad. La podemos dejar al 50% si queremos. O solo quitarle un 10%, pero ya es un ahorro muy importante. Y estamos en una situación en la que ya no es necesario pensar en si un euro o un euro más o un euro menos es importante. Ya tenemos que ir al céntimo, porque la dinámica que tenemos actual nos lleva a ello. Y prueba es la crisis económica que tenemos en lo alto. Es muy sencillo. Nosotros cogemos una farolita, en el reemplazo de lámpara lo que hacemos es le enganchamos una plaquita como estas que habéis visto y las desplegamos por toda la ciudad. ¿Con esto qué conseguimos? Pues una cosa muy interesante, porque estas plaquitas que habéis visto aquí se comunican entre ellas solas. Yo dejo una aquí, dejo la otra allí fuera, y entre ellas se ponen a hablar y se ponen de acuerdo y empiezan a transmitir información entre una y otra. ¿Qué sucede? Que yo para cobrir una población como Valencia entera, que son en torno a unos 100.000 puntos, una oferta que se está preparando por ahí, solo necesito muy poquitos puntos de salida de datos hacia la nube. Y a partir de que el dato está en la nube, ya hago lo que quiero. Ya puedo manipular toda la información de mis farolas desde una simple consola. Y le puedo decir, bueno, pues si el día está nublado, a lo mejor te tienes que encender antes las luces, pero si el día las condiciones lumínicas son muy altas, a lo mejor las farolas no se tienen que encender tan pronto. O esto que sucede muchas veces, que vamos por el día y vemos lineales enteros de farolas encendidos. Y dices, esto es un auténtico derroche. Pero esto también lo aplicamos a más elementos. Porque ya que tenemos la red montada con las farolas y llegamos a todos los puntos, también lo podemos aplicar a los riegos de los parques. Y a través de la farola somos capaces de pasar información de un parque, del terreno directamente, del grado de humedad del terreno, hacia la nube otra vez, hacia donde queramos controlarlo. Una vez que lo tenemos allí controlado, decidimos que si ha llovido hace cuatro días, porque seguimos el Twitter de Digital Meteo y nos dijo que iba a llover y le hicimos caso, entonces nos regamos, porque ya sería meter un coste que no es muy necesario. Eso ahora mismo no se puede hacer, porque tendría que haber una persona dedicada a seguir el Twitter de Digital Meteo y estar ahí pensando, diciendo si va a ser o no, y abrir el grifito. Nosotros lo que hacemos es automatizar todos estos procesos en base a los parámetros que queramos. Pero también se puede hacer con los residuos. Se puede hacer con los residuos, se puede hacer con cualquier cosa que nos imaginemos, porque el planteamiento de Internet de las cosas es digitalizar lo que no está digitalizado. Aquí veis más ejemplos. Al fin y al cabo, ya para terminar la charlilla, a mí este señor me encanta como escribe y como habla y es uno de los padres de la neutralidad de la red. Y dice, yo cuando empecé a trabajar en esto de la tecnología, como en el año 97, 98, uno intenta definir su papel y qué es lo que está haciendo y siempre se pregunta, ¿qué hago yo aquí en Internet? Y al final te das cuenta que ya puedes ser como emprendedor, como tío con pasta que invierte en algo, o directamente como un hacker, tú estás aportando algo. Y al final lo que quieres es lo que Tingu sintetiza muy bien en esta frase. Y es que nosotros queremos que una industria sea mucho más abierta. No queremos esos monopolios, no queremos que las cosas sean tan verticales. Siempre buscamos más la horizontalidad. Y hay una comunidad de personas que directamente luchamos por ello y todos los días intentamos hacer ese cambio. Y ya simplemente con esto me quiero despedir. Internet de las cosas nosotros lo aplicamos a algo muy importante que es nuestro planeta. Yo creo que es un planteamiento que a nosotros nos hizo mucha ilusión desde que empezamos a trabajar en ello. Pero Internet de las cosas es muchísimo más. Nosotros utilizamos este al oso panda como... Uy, al oso panda. Al oso polar como leitmotiv, básicamente porque este es el animal más contaminado del mundo. Y por suerte y desgracia para él, vive en el sitio que menos habitantes hay. Entonces eso es un problema muy grande, que es el que nos lleva diariamente a intentar hacer las cosas un poquito mejor. Y nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mientras se prepara esto, me presento, soy Frances Santanac, trabajo en la UOC, en el Departamento de Tecnología Educativa. Y bueno, somos un grupo bastante interdisciplinar, con informáticos, pedagogos, diseñadores y alguna cosa más que me dejo. Diseños centrado en un usuario, por ejemplo. Y lo que hacemos es encargarnos de todo lo que son el campus virtual y las herramientas que se usan para educación dentro de la UOC. Entonces, bueno, la UOC, no sé si la conocéis, pero es una universidad que se fundó en 1994 y empezó ya funcionando como universidad virtual utilizando Internet. Y eso, bueno, nos ha dado algunas ventajas, porque no hemos tenido que adaptarnos, sino que ya hemos nacido así. Ahora tenemos unos 45.000 estudiantes que todos usan, pues, ordenadores, smartphones o tablets o dispositivos de este tipo para conectarse. Pero lo que pasa es que desde el inicio de la informática estamos accediendo a Internet a través de una ventana, ya sea de un ordenador, de un smartphone o de un tablet. Pero es una ventana a otro mundo, que es el mundo, pues, con unas normas y una manera de funcionar que conocemos, que hay que aprender y hay que saber utilizar. Y aquí es donde empiezan un poco los problemas. Bueno, las fotos son un poco caricaturescas, pero lo que, a pesar de que podemos hacer todo en virtual y realmente hemos podido montar una universidad y podemos estudiar de esta forma, no es lo mismo. Y el problema que tenemos es que, bueno, pues, falta un poco de calor. Es decir, nos cuesta motivar o tener elementos para que los estudiantes, pues, no emocionalmente se sientan bien en la universidad. Y entonces este fue un poco el inicio de lo que os voy a contar, o lo que os vamos a contar, porque espero que... Yo voy a ser muy breve y Gerard, que es nuestro diseñador de objetos, es que nos lo va a explicar. Lo que os vamos a contar es que, bueno, ¿por qué no utilizar otros medios para interactuar con la universidad? ¿Y por qué no hacer otras cosas que hasta ahora atribuíamos a los ordenadores, pero que otros tipos de objetos también puedan hacer? Y entonces lo que empezamos con esto es a pensar en usar el concepto de Internet de las cosas en el ámbito del e-learning. Entonces, tiramos el ordenador y pensamos otras maneras de poder acceder a nuestra información virtual del campus o de estudiar utilizando objetos. Y esta fue la primera prueba que ahora os vamos a enseñar un vídeo, pero esto es como un... Esto es un prototipo como muy experimental. De hecho, ahora está como destrozado. Es decir, le hemos dado tanta caña que funciona bastante mal ya. Pero esto es lo que nos ha permitido experimentar un poco con lo que es Internet de las cosas, con la idea de poder satisfacer a nuestros estudiantes. Hacemos una cosa en la UOC que es analizar qué tipo de estudiantes tenemos y tenemos tipificados un conjunto de estudiantes. Y uno de los problemas que hay es que... Bueno, hay todo un conjunto de estudiantes que después, pues, son poco... Encuentran el entorno virtual como poco accesible, ¿no? Entonces, bueno, creemos que los objetos son como un medio mucho más real y mucho más accesible para poder hacer según qué cosas. Entonces, os ponemos el vídeo y Gerard os explica qué es lo que estamos haciendo ahora porque ahora sí que nos planteamos hacer un objeto que vamos a distribuir a un conjunto de estudiantes como prueba piloto y vamos a ver cómo funciona... cómo lo viven ellos. ¿Lo vas comentando un poco, Gerard? Hola, ¿qué tal? Os presento un último dispositivo. Bueno, el vídeo está en catalán subtitulado al inglés porque era para mandar a un congreso al extranjero y nos obligaban a hacerlo en catalán. No sé si queréis que lo vaya comentando por encima. Supongo que ya el inglés ya lo domináis. Entonces, estamos desarrollando los nuestros laboratorios secretos con los cuales pretenemos mejorar la experiencia de la educación a distancia. Básicamente, consiste en un dispositivo que establece una conexión directa con el campus virtual de los estudiantes. ¿Qué significa esto? Que tiene una conexión bidireccional la cual nos permite acceder a información personal del nuestro campus. Bueno, este dispositivo, básicamente, mostra la información del campus virtual a tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos contacto con los amigos, los mensajes, las notificaciones, las notas que traemos, todo tipo de notificaciones, las notas, etc. Cada alumno se puede configurar desde el su campus virtual. I ya está. Pues no. Girant sobre una de les seves cares, el dispositivo es converteix en un accés directe que ens permet accedir als diferents widgets del nostre campus virtual. Com pot ser això? Com pot ser això? Recordeu la connexió bidireccional? Doncs aquest és l'altre sentit de la connexió. Módulo 2. Direcció i organització. Unitat 2.2. Aquesta és l'aplicació que més m'agrada. Teacher és la nostra aplicació més innovadora. Reprodueix el material docent i s'assegura que hagis assimilat els continguts amb tres preguntes tiputers al final de cada apartat. Primer va ser el paper, després els ordinadors i ara és el torn dels objectes. Des de la UOC creiem que aquest tipus de dispositius són el futur per l'e-learning. Gràcies. Bé. Bueno, este era un prototipo que el vídeo no se acaba de entender muy bien. Están todas las aplicaciones que podemos encontrar de aplicar el IoT a l'e-learning. Las intentamos meter todas dentro del mismo objeto. Y este fue el resultado. Entonces, más que nada, poner unos cuantos ejemplos que pueden servir para ver la importancia que tiene el hecho de cambiar de medio para la educación a distancia. Por ejemplo, hemos encontrado una carencia que es que los licenciados en ciencias tienen problemas para leer las fórmulas o símbolos. O sea, por ejemplo, hay una raíz cuadrada de X tal cual. Pueden entender los conceptos perfectamente pero a la hora de reproducirlos en voz alta no saben cómo hacerlo porque nunca antes lo han oído. Siempre lo han estado leyendo de la pantalla y respondiendo y tal. Otros ejemplos es como... Y el micro. Otros ejemplos es, por ejemplo, caligrafía. Hacen lengua asiática, ¿no? Chino. Mandan ejercicios de caligrafía. Los profesores no saben... Bueno, reciben escaneadas las pruebas de los alumnos y no saben si han empezado del revés, si han empezado del derecho, si los caracteres... Qué orden han utilizado a la hora de escribirlos. Entonces, la implementación del Internet of Things dentro de la educación a distancia creemos que es un punto muy positivo. Por lo tanto, con este prototipo concluimos que el medio no es perfecto. Hay mucho campo por explorar en el que creemos que pueden salir distintos objetos, no un objeto milagroso tampoco. Entonces, en estos momentos... En estos momentos nos estamos planteando hacer una tirada de unos 100 objetos, el mismo objeto, 100 unidades, para todos los estudiantes, o sea, no encarados a una sola asignatura, como estos ejemplos que hemos puesto, y con la intención de intentar luchar contra la falta de motivación que lleva al abandono, ¿no? ¿Cómo va a ser? Es la pregunta que me hace todo el mundo en la UOC cada vez que entro, que es, hostia, ¿cómo se va a parecer? Parece que gustó mucho el anterior prototipo, la forma, pero lo hicimos... O sea, fue determinada por las prisas y la necesidad de poderlo construir solo a una unidad. Esta vez creemos que Internet of Things tiene que alejarse un poco de todas las características de los elementos electrónicos, ¿no? Intentar apartarnos de las pantallas de ordenadores, de los dispositivos electrónicos, y conseguir algo más natural, ¿no? Que también tenga una coherencia con la naturalidad de relacionarte con el objeto. Entonces, nos hemos centrado en dos perfiles de los usuarios que son los que frecuentemente más abandonan, que son los veteranos cansados y los estudian porque me toca. Ambos, bueno, os podéis imaginar quiénes son, ¿no? Padres de familias que ya están licenciados, que ya tienen un buen sitio de trabajo, pero que, bueno, están... No pueden con todo, se apuntan a todo y al final acaban abandonados. O los estudio porque me toca. Gente un poquito jeta que está en casa y que sí, sí, estudio, estudio, pero al final la caen cateando todos. Entonces, hemos buscado el elemento común entre ellos y la conclusión es que es el entorno familiar, ¿no? Y el e-learning tiene otra carencia en este punto, que es que el hecho de no ser presencial, hostia, la familia no tiene la sensación de que el alumno se está esforzando y está yendo cada día y tal, porque, claro, se conecta un momento y no sabe si está en el Facebook, está trabajando o está estudiando. Bueno, el objetivo, entonces, era esto, ¿no? Planificar... Bueno, el objetivo es ayudar al alumno a planificar sus tareas, porque la UOC tiene un sistema de evaluación que es continuo. Entonces, a la mínima que tú te saltas una entrega, es muy fácil de que el alumno decida pasar porque tiene que recuperar y se le va haciendo una montaña y todo esto. Entonces, al intentar planificar las tareas y el tiempo, pretendemos evitar el abandono y mejorar el rendimiento. Y el hecho de implicar a terceros en la experiencia representa realmente una innovación en el campo del e-learning. Bueno, aparte de esto, al ser un Internet of Things que va conectado a Internet y crea todo el mundo de la comunidad, la personalificación y todo esto, pretendemos también incentivar el vínculo con el campus de los estudiantes. Nuestra propuesta, la que finalmente parece que va a ser, el concepto es un pajarito. La idea es tener un elemento que sirva como referencia del estado del estudiante a tiempo real. De tal manera que el profesor coge y marca unas pautas para que el alumno use unas pautas de comportamiento. Es decir, pues mira, a lo mejor no hace falta que el primer día se descargue todos los enunciados, puede tener dos semanas hasta que se los descargue, pero cuando se acerca una prueba, cuanto más cerca está la prueba, el dispositivo más te irá avisando. Entonces, hemos elegido un pajarito por un poco convertirlo no como un elemento de presión familiar hacia el estudiante, sino como algo un poco más natural y poderlo terminar convirtiendo en un juego. Por ejemplo, si tú tienes el trasto en la nevera puesto y cada vez que abres la nevera te va avisando el estado y ves que realmente va muy mal, puedes ir y puedes decirle oye, escucha, dale un poco de caña que lo vas a catear. Que es un poco de conversión, pero puedes decir oye, un pajarito me ha dicho que tendrías que meterle unas cuantas más de horas que va mal. Entonces, está un poco mal explicado ahora sí rápido, pero bueno, espero que se entienda. Dispositivos que lleva el cacharro. Bueno, básicamente un LED que una señal lumínica de color a través del pico, lo cual nos puede indicar si recibimos mensajes, si han salido las notas, o sea, poder clasificar un poco el tipo de señales según color, un altavoz que a través del pío-pío depende de la intensidad del pío como un tamagotchi, te pide comer, si te pide mucho tienes que conectarte inmediatamente, si te pide poco es que no urge tanto. Y nada, hay los dispositivos que acostumbran a tener los elementos que acostumbran a tener los dispositivos de Internet of Things. Y aparte de todo esto, pues el soporte web siempre termina siendo la baza más importante de cualquier Internet object, que es el hecho de poderlo personificar, de poder crear un sentimiento de comunidad, el hecho de que el pajarito también nos facilita un código, que por ejemplo, si tú no estás en el hogar, pues puede, te manda un mensaje al móvil con el pío-pío o utilizando algún, todavía no está del todo claro, pero utilizando algún tipo de código como estos. Y bueno, esta es la idea, a ver si para el próximo curso podemos empezar a testearlo y ver los resultados. Entonces, ahora mismo estamos abiertos a colaboraciones con todo el mundo porque en la parte del desarrollo electrónico es donde tenemos más problemas. Y bueno, si alguien se quiere apuntar al proyecto, estáis todos invitados. Ya está. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jordi Guijarro, creo que soy el último después de cosas como Internet de las Cosas, material en abierto, etcétera, cosas muy interesantes. Yo, mi presentación la enfoco a una duda existencial de la humanidad. En este caso, esta duda se planteó en el año 99 por una empresa que ahora no se comentará. Yo trabajo en el Sesca, este año hacemos 20 años, somos el Centro de Servicios Científicos y Académicos de Cataluña y colaboro también como consultor en el Máster de Software Libre. Esta es una diapositiva muy rápida, más o menos a qué nos dedicamos. Llevamos trabajando, este centro de IVA creado desde el 91, fundacionalmente se dedicó inicialmente a la supercomputación y el objetivo principal es dar servicio al espacio universitario y de investigación de Cataluña. Entre nuestras actividades se encuentra la fundacional que es la parte de cálculo, también pasaríamos a la parte de comunicaciones donde gestionamos la anella científica, la red académica de Cataluña, el punto neutro de internet de Cataluña y por la parte de más enfocadas aplicaciones y los repositorios abiertos gestionamos portales como las tesis en red, como materiales docentes en abierto, repositorios de preservación de internet junto con la biblioteca nacional o de Cataluña, etcétera. Pero ya, después de esta presentación de este centro que lleva funcionando un tiempo, vamos a ver un poco esto de a qué huele las nubes, más o menos la agenda y cómo la había enfocado, así veremos por dónde vamos en la presentación. Nos encontramos en un nuevo escenario, un escenario llamado Cloud Computing. Hay gente que le llama un cambio de paradigma, hay gente que le llama un cambio de filosofía, hay gente que ve euros o dólares detrás. Al final, nos encontramos en un escenario donde la deslocalización de los datos y de la infraestructura es una realidad ya a día de hoy. Seguidamente, veríamos la afectación sobre la energía y, a partir de este momento, qué infraestructuras están dando estos servicios en la nube y, al final, unas dudas existenciales acompañadas de la que ya se ha presentado inicialmente. más o menos la nube, los datos en la nube. Para muchos, los datos que están en la nube, yo estoy tranquilamente en casa, puedo acceder a ellos, siempre están disponibles y están marcando una filosofía de vida para muchos. Puedes estar en casa o se plantean escenarios donde existe la movilidad. La nube te acompaña, te acompaña. las nuevas redes de comunicaciones nos garantizan que esto, en casi todos los casos, sea posible. El paradigma de la nube y llegando a los dispositivos. Cloud Computing, todo lo que se pueda llevar la pica, ¿hasta qué punto y a qué precio? Estamos hablando de equipos conectados, servicios, en este caso, cosas, objetos, etcétera. Debajo de esta nube, de este concepto, hemos de irnos un poco al territorio terrenal porque al final hay infraestructuras. Hay infraestructuras que tienen que alojar estos datos, dar servicios de cómputo y proporcionar que siempre estén disponibles y con garantías. Más o menos para repasar un poco los diferentes servicios enfocados de la nube y los diferentes actores. Por un lado, tenemos lo que seguramente está conmigo, que es el software como servicio, en el cual tenemos ejemplos como Google Apps, Dropbox, etcétera. Hay muchísimos ejemplos y cada vez más en aumento. Después, bajaré un poco más en el nivel cuando nos vamos acercando a la infraestructura, que es la parte de plataformas como servicios, es decir, estas aplicaciones o estos servicios de aplicación están corriendo al final sobre unas plataformas también transversales y al final llegamos a la infraestructura como servicio, que está enfocada más, en este caso, a cloud admins o a arquitectos de redes, de sistemas, etcétera. Más o menos vemos las diferentes tipos de servicio y los diferentes usuarios finales. En este caso, la taxonomía del cloud actualmente, como veis, veis muchos ejemplos en esta diapositiva de la industria, a la cual están ofreciendo todos estos tipos de servicios que en algún momento son convergentes o hay intersecciones entre ellos y que seguramente estáis familiarizados. Esto ya es una realidad. Todo esto lo tenemos a acompañar y hemos hablado antes de energía, hemos hablado de más dispositivos, más electrónica y a mí me gustaría comentar algo. Es importante recalcar, como ya se ha hecho antes, que estamos en un planeta con recursos limitados, recursos y energía que se está reinventando con lo que llamamos energía limpia, pero nuestra huella en este planeta cada vez se va haciendo más. Estamos hablando que actualmente la huella de CO2 de las tecnologías de información en el 2007 es del 2% del total y hay estudios que si vamos por este camino llegaremos al 2020 con un crecimiento a considerar. Todo esto viene acompañado con buenas prácticas en la gestión de los centros de datos y acompañado por varios calls que se sortían por la parte de la Unión Europea con un enfoque de 2020 para reducir estos. Estamos enfrentando a una industrialización de la infraestructura que ya hemos vivido en otras épocas para otras cosas y encontramos escenarios donde vemos centros de datos inmensos con un consumo de energía también inmenso, pero que están consolidando la infraestructura que al final estamos reduciendo esta energía. Todo en base a... en este caso es un centro de datos en Canadá que es de Google dentro de los varios que tienen y de las máquinas que tienen. Entonces, más o menos que actualmente los grandes están luchando por reducir al final este consumo de energía pero porque al final es un ahorro de dólares, euros, etcétera. Yo hago que mis infraestructuras sean más eficientes porque a esto me dedico y automáticamente mi factura de la luz va a bajar. Esto se mide con unos grados de eficiencia. Veremos que hay centros de datos enormes. Si podemos usar de Google 466.000 pies. Entonces, el enfoque. El enfoque no es vamos a destruir. El enfoque es vamos a acompañarnos con, en este caso, el medio ambiente. En este caso, las infraestructuras. Hay casos, por ejemplo, me queréis descartar, de Facebook tiene un caso en el cual he hecho un proyecto que se llama Open Compute Project que lo que hacen es abrir su gestión y su construcción de centros de datos que están al final dejando sus servicios y enfocándolos y haciendo conocer cómo son deficientes para hacer esto y para qué. Para que al final el resto pueda también beneficiarse de este conocimiento. Más o menos, para que tengamos una comparativa, estas son fuentes de IDC, está cambiando el paradigma, el cloud está necesita más recursos pero hemos de utilizarlos de forma correcta. Entonces, como vemos en esta gráfica, al final, lo que invertimos en servidores o lo que invertimos en infraestructura está manteniéndose y, en principio, tendría que bajar. ¿Por qué? Porque estamos consolidando lo que se llama las cargas de trabajo en esta infraestructura. Y aquí viene un concepto muy de base que viene de la parte del software que es voy a compartir lo desarrollado para que lo utilicen lo mismo diferentes en este caso diferentes empresas, diferentes particulares viendo al final lo que cada uno necesita. Pues esto también se tiene que aplicar a la infraestructura. ¿Y en base a qué? En base a tecnologías, aquí se llama más de tecnologías, no filosofías, que es como es la virtualización. En este caso, la virtualización de las cosas. Tanto si hablamos de redes como hablamos de infraestructura, servidores, equipos, etcétera. Y aquí se abren dentro del software libre, se abren una serie de plataformas que permiten a estos grandes y, en este caso, a la evolución de quien está gestionando infraestructuras, a modificar un poco las arquitecturas para ofrecer este tipo de servicios, porque estos servicios se demandan a la mitad de hoy. Aquí hay varios productos abiertos que nos permiten hacer este tipo de cosas en la gestión de infraestructura. Al final, acabar en una arquitectura donde yo ofrezco parte de mi infraestructura, utilizo infraestructura pública y tengo capacidades para hacer que estos servicios sean flexibles y, en este caso, llegar a un escenario de la abstracción del hardware. Y, muy importante, la parte de la interoperabilidad es muy importante y sí que se da un carácter de innovación, en este caso, en la gestión de infraestructuras, para poder, al final, que quien está dando este tipo de servicios se pueda o pueda intercambiar, por qué no, este tipo de recursos. Recursos que ya nos estamos olvidando de que están localizados en una máquina física. Y estos estandards están ahora en drafts, se están trabajando y estas plataformas están poco a poco avaladas por agencias como la NASA, como agencias como el CERN, como agencias, como asociaciones por la parte del almacenamiento, por la parte de la industria. Es algo que todo el mundo está, más o menos, trabajando, todo el mundo. Al final, vemos, en este caso, un factor de escalabilidad. Este tipo de arquitecturas nos permiten tener cosas bastante insospechables como gestionar, en este caso, en este caso es Open Nebula, una escalabilidad de 16.000 máquinas en el CERN virtuales y gestionarlas desde una única plataforma, por ejemplo. Al final, ¿qué se está haciendo en las redes académicas o las redes de investigación tanto europeas, en este caso, la española y catalana? En este caso, me gustaría escatar, por ejemplo, el caso de Ungarnet, en la cual sí que ya dispone de unos servicios orientados de infraestructura en la nube, donde están ofreciendo sus servicios, servicios hacia la investigación y servicios académicos hacia sus comunidades en este tipo de arquitecturas. Y, al final, abrir un poco el concepto también de nube de comunidad. La nube de comunidad, al final, es una nube peer-to-peer de intercambio de infraestructura en la cual puede o no aparecer un broker para gestionar o indicar dónde existe o dónde hay disponible y que este es un poco el enfoque en el cual estamos trabajando diferentes centros a nivel estatal para convertir al final o hacer una federación de nubes en estándares abiertos en donde participan como la red académica española, el CESCA por cierto, la catalana, la gallega, creador, en este caso, Open Nebula, el Porto de Información Científica, la Universidad de Rovira de Chile, por qué no la Universidad de Cataluña, etcétera. Y aquí únicamente dudas existenciales. Hemos planteado una duda y yo planteo otras y que a lo mejor son un poco más difíciles de saber por qué hay de... ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Cosa que siempre me ha preguntado. ¿Qué cuentan las ovejas para dormir? También veo... ¿Por qué Bill Gates llamó a su sistema operativo Windows y no Gates? Importante. Y al final, ¿A qué huelen las nubes? Es una cosa que yo creo que sí que tenga claro. Las nubes huelen a software libre y están en todas partes porque aquí hay el estado de la oceanográfica aquí en Valencia, por cierto, felicidades por estas acciones y pues no se ponían bien pero en este caso los pingüinos me han dejado hacer un poco la foto como he podido. ¿Vale? Y muchas gracias por vuestro tiempo. Voy a ir con el micro por si tenéis alguna pregunta o sea que de la que bajo ya espero que haya alguna mano levantada. Buenas tardes. Yo me llamo Estrán Rodrigo, soy profesor de CEU San Pablo Campus de Montepríncipe Tecnológico de Madrid y además hoy junto con alguno de vosotros no exactamente vuestras personas pero sí otras de la UOC estuve junto en una reunión que hubo europea para el desarrollo de un protocolo de utilización abierta de los materiales junto con holandeses, alemanes, etcétera dentro del ámbito de la FQM de calidad. Entonces, me ha sorprendido una de las cosas que has dicho concretamente que no existía una predisposición de las universidades a la utilización de los materiales de otras cuando realmente la acción que se está desarrollando es justamente a la contraria. Intentamos más utilizar lo que ya existe para añadir valor con nuestras propias aportaciones a lo que ya existe. No empezar de cero cada vez que es lo que ocurría antes. Esa es una. La segunda es ¿habéis abandonado totalmente la plataforma en Moodle con desarrollo de los temas en Scorps y toda esta serie de cosas? Por lo que veo habéis dado un mandazo hacia otro tipo de tecnología y que estáis desarrollando la nueva. Y luego me ha generado dudas lo del proyecto este que habéis dicho como sueco el CONTIKI. Yo creía que era de un consorcio danés-alemán y a lo mejor pues estoy equivocado y me gustaría no lo aclarar. Bueno, yo voy a contestar la segunda. Sí, yo si te parece empiezo por el tema de los materiales abiertos. O sea, lo que yo me refería no es tanto a que no hay una predisposición es decir y te puedo poner el ejemplo de la Universitat Oberta de Cataluña es decir nosotros ahora dentro de la universidad el Consejo de Gobierno aprobó hace muy poco que a partir de ahora todos los materiales nuevos que se generen en la universidad todos ellos tienen que tener una licencia abierta y además ahora desde el equipo de trabajo del plan estratégico de contenidos abiertos estamos presionando para que esta licencia tenga que ser que permita obra derivada porque si no permite obra derivada realmente la ventaja del contenido abierto es que lo puedes acceder desde cualquier lado pero también los tienes en el emule o sea que tampoco es una gran ganancia realmente la ganancia es que tú los puedas modificar los puedas adaptar y es una ganancia interna porque nos vamos a ahorrar dinero y es una ganancia externa también porque otras universidades lo pueden reutilizar aunque ya te di y ahí respondo más a tu pregunta o sea si es cierto que hay ciertos movimientos y la UOC está claro el plan estratégico la aprobación de nuevos mandatos en el Consejo de Gobierno tenemos un mandato institucional también que afecta temas de investigación pero hasta ahora se ha hecho muy poco o sea es ahora que las universidades se están empezando a mover en este sentido y lo más preocupante del tema y es lo que yo decía es que se están moviendo en el sentido de bueno si las universidades sacan pecho y publican materiales en abierto pues yo también quiero publicar materiales en abierto pero ¿cuánta gente está reutilizando material? muy poca es decir ahora en la UOC por ejemplo si nosotros teníamos asignaturas de seis créditos ECTS en general entonces los autores ¿qué hacían? bueno pues yo tengo seis créditos pues me gasto bueno X tanto dinero ¿no? porque para tantos créditos a mí me dan tanto presupuesto para gastarme en desarrollar materiales pues ahora lo que la UOC está haciendo es decir no mira te vas a gastar un 60% de lo que te dábamos hasta ahora y el resto lo tienes que buscar de contenidos abiertos de otros recursos que haya por internet etcétera es decir nos estamos moviendo para que la gente realmente reutilice y no solo reutilice materiales externos materiales que se han desarrollado en la propia UOC en la UOC hemos hecho quizá cinco materiales distintos de estadística ¿por qué? pues porque hay una asignatura de estadística en el grado de no sé qué otra en el grado es decir claro la gente se da cuenta de cómo está la situación de cuál es el problema de qué es lo que está pasando y nos estamos moviendo para cambiarlo pero es un movimiento que está empezando ahora sobre todo el de reutilización y me parece que el resto de preguntas iban más enfocadas a Francia bueno no la tercera bueno la de Contiki era él ¿no? era su presentación la bien bueno no el tema de Moodle y la UOC pues no no lo hemos abandonado lo que tenemos es lo que hicimos hace un paro de tres de años es modificar nuestra plataforma de e-learning con el objetivo de convertirla en una especie en una especie de framework que permitiera integrar distintas herramientas y cuando digo herramientas quiero decir wikis, blogs todo tipo de herramientas y además otro tipo de plataformas entonces tenemos algunos cursos que en la UOC que son con Moodle e incluso tenemos la posibilidad de dentro de las clases de la UOC poder usar poder usar herramientas de Moodle dentro de las aulas un segundo a tenor de eso porque por ejemplo la UOC ha vuelto a reeditar libros en formato papel en vez de hacerlos en formato reader o en formato ebook la editorial sigue haciendo si los contenidos los generamos bueno hace ya esto ya hace más tiempo igual hace cinco años empezamos con un proyecto de generar los contenidos en un formato neutro en un XML que por cierto el año pasado desde el año pasado lo estamos haciendo en en DocBook y desde ahí generamos todos los contenidos los generamos con distintas salidas MobiPocket EPUB un formato Daisy para tener un material más accesible y bueno PDF también formato web y ahora teníamos hasta muy poco hace muy poco problemas con los materiales que tenían fórmulas matemáticas también sobre el año pasado lo resolvimos con lo que yo creo que ahora ya podemos generar casi todos los que los que estábamos todo lo que producimos lo producimos en multiformato pero un poco ligado con la primera pregunta yo creo que todo el mundo tiene muchas ganas de compartir contenidos y reaprovecharlos lo que pasa es que yo creo que nos falta aún trabajar mucho el tema que se comentaba antes interoperabilidad formatos de intercambio de datos etcétera hasta que no llegamos a acuerdos realmente en estos aspectos creo que va a ser difícil se me ha olvidado lo que me habías preguntado me has preguntado algo de Contiki y el consorcio alemán y demás pero que es lo que verdaderamente yo tenía entendido que Contiki era un desarrollo hecho por Dinamarca un poco para evitar el tema de la energía nuclear y una serie de cosas entonces intervinieron los alemanes y los obviaron un poco ¿no? pues ahí sí que me pillas porque la verdad no he profundizado nada en el origen del sistema operativo este sí lo usamos porque nosotros trabajamos sobre IP6 y de hecho acabamos de meternos en la Ipsos como como partners y por eso lo utilizamos pero la verdad ahí me has pillado porque no me ha interesado nunca el origen pero lo voy a mirar era un acullosíazo sí, sí no, no, no ahí me has pillado completamente o sea es estupendo pero no le echaré un vistacito gracias por estar aquí me ha parecido muy interesante la parte que habéis hablado de seguimiento del alumno y ver un poco y ver un poco cuál es el comportamiento del mismo a lo largo de la formación y desde remoto poder un poco medir ese comportamiento y darle apoyo ¿sabéis si esto se está implementando ya? se lo implementaré en breve ¿alguna previsión al respecto? o sea ¿estás hablando de seguimiento? es que no se oye muy bien cuando estabais antes la cajita que decís lo del pájaro que medía cuando se acercaban los exámenes cómo andaba bueno ahora estamos en fase de prototipo y estamos acabando de determinar si realmente hacemos el pajarito o algún otro algún otro tipo de objeto pero sí lo que tenemos pensado es en producir algo para ponerlo en funcionamiento sobre febrero del año que viene va a ser el cubo digamos que es como más complejo en este caso va a ser mucho más simple es decir lo que vamos a hacer ahí es aprovechar cosas que ya tenemos hechas sistemas de notificación de alarmas que ya tenemos para dispositivos móviles pues aprovecharlo para para que sea este este tipo de objeto el que realmente notifique esto esto nos aporta otras ventajas ¿no? por ejemplo realmente es un entorno bastante personalizable yo que sé podríamos hacer cosas como el día de tu cumpleaños o enviarte una cancioncita de de pajarito ¿no? el happy birthday o algo así es decir realmente abre abre perspectivas bastante interesantes a este nivel de personalización con el estudiante y y ahora lo vamos a poner en marcha básicamente con con tecnologías que ya tenemos pero con el objetivo de de poderlo ampliar con con funcionalidades de este tipo de ir hacia personalizar más lo que más al al estudiante y luego también una parte muy importante es que no solo vamos a encararlo a hacer el objeto para los estudiantes sino a toda la investigación y todo todos los pequeños descubrimientos que vamos haciendo ¿no? y todas las pequeñas carencias que vamos encontrando en el medio para dejar constancia de que de que bueno de que existen y de que hay que hacer algo de momento empezaremos por algo más comunitario y más general más genérico para tener a todos los estudiantes contentos ¿no? pero la idea es en un futuro a lo mejor pues poder ir introduciendo nuevas herramientas de enseñanza a nivel de información lo que sí que hacemos es nosotros usamos bastante técnicas de diseño centrada en el usuario entonces sí que de vez en cuando vamos a casa del estudiante a ver que cómo está estudiando ¿no? o hicimos un seguimiento pues en el autobús o en para ver cómo usar los contenidos parte de del hecho de generar contenidos en distintos formatos es por eso es decir vimos que yendo en autobús se usaba más el papel pero pero que realmente era un incordio o sea tener el material en otros dispositivos móviles era útil para esto y este tipo de estudios sí que los hacemos no sé si los objetos nos van a permitir recopilar información de forma automática no 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 lo sé quería preguntar a César si tenías conocimiento de que alguna experiencia que ya se estuviera haciendo a nivel piloto o no tan piloto de implementación de este tipo de dispositivos de la internet de las cosas con sistemas operativos de ciudades o similar ahora mismo todo está en fase en fase de piloto por lo menos todo lo que tengo lo que nosotros tenemos tenemos controlado la información suele ser bastante opaca porque todas las empresas ahora mismo estamos en una actitud bastante defensiva respecto a no perder la oportunidad y demás entonces la información es bastante complicada de localizar nosotros estamos abriendo como esos cinco o seis pilotos que van evolucionando que se han abierto desde hace empezamos a lanzar la oferta comercial ahora como seis o siete meses no mucho más y hemos parado hemos tenido un parón grande por el tema de las de las elecciones municipales porque nosotros en ese caso trabajamos mucho con organismos públicos entonces ahora mismo sé que se ha hecho se ha hecho una pruebecita de otra de otra de otra empresa que más o menos tiene las mismas ideas que nosotros en un pueblo en un pueblo de Galicia y están teniendo buenos resultados que yo tenga constancia de implementar el proyecto desde el punto de vista de Luminico que es lo que nosotros hacemos como como apertura no lo hace nadie bueno lo primero felicidades porque me ha gustado mucho aunque me hayáis seguido con la pelotita eso es buena señal me ha encantado para Pomelo una cosita muy muy curiosa has hablado de Arduino que a mí es algo que me encanta y recuerdo perfectamente cenando con con el celo telefónico y más de con Carlos Domingo que decía que a él le parecía algo genial él no lo conocía lo conocía hace poco porque estuvo con ellos en Silicon Valley y le encantó y él decía que Arduino era un proyecto que por ejemplo a él para innovación le parecía genial porque en Telefónico y más de él sabía que tenía una responsabilidad social corporativa muy importante con la sociedad 400 millones de euros al año y él sabía que un proyecto como Arduino donde él podía con muchos más recursos o sea gastando mucho menos llegar a mucha más gente con la gran cantidad de recursos que él disponía pues que era importante entonces me parece genial que estés con lo de Arduino porque yo creo que además que I más de Telefónica no está apostando por ello porque me parece algo genial y el tema del pajarito me parece una idea genial pero yo creo que hay que tener en cuenta también una cosa y esto es más a modo de reflexión no sé qué pensáis estamos en una sociedad donde cada vez más el déficit de atención es importante el siempre conectado empieza a saturarnos no sé si os pasa a vosotros pero llevo cinco años en internet y la gente que llevamos mucho tiempo y cada vez más con los smartphones el tema del siempre conectado empieza a cansar eso llega a punto donde dices sí está guay me mantiene en contacto tengo mis tareas pero llega un punto donde te puedo asegurar que el pajarito que estés hablando todo el día el pajarito te toca mucho los cojones y os lo digo como una pequeña reflexión y además yo creo que estamos en un punto donde el déficit de atención cada vez va a ser mayor porque cada vez tenemos más impactos yo trabajo en una agencia de publicidad y marketing y es cierto que los impactos cada vez se eviden más pero por eso mismo cada vez los impactos van a tener a ser menores con lo cual yo creo que es una cosa muy interesante lo que hacéis pero tenéis que tener cuidado porque hay un punto donde yo creo que o puede ser un éxito o un fracaso total es una pequeña reflexión no sé si queréis opinar algo bueno primero de todo pedir disculpas porque el pajarito me ha ido poniendo nervioso y tampoco lo he contado muy bien pero bueno la cosa es que solo dará información o sea sí dará información cuando detecte movimiento irá dotado de un acelerómetro entonces tampoco es que tengas allí que al momento que recibes un email te está burchando sino que es el juego este de que a lo mejor tú si quieres saber cómo va esta persona le das el golpe y averiguas el rendimiento y si quieres que esa persona se dé cuenta de que tiene que darle más horas o ponerse más con más entusiasmo lo puedes ir tú a presionar o puedes dejar el trasto en un sitio donde sabes que lo vaya a tocar pues en el asiento que lo va a tener que mover sí o sí para poderse sentar o cosas de estas entonces ya son parámetros que tenemos en cuenta intentamos intentar llevarlo hacia un camino más natural y menos agresivo hacia el usuario donde bueno pues uno de los motivos por los cuales es un pajarito y piola y todo esto y no es una lucecita que va brillando o va pitando es este ¿conocéis el Navastag? ¿sabéis lo que es? porque por ejemplo el Navastag funcionó genial funcionó estupendamente en China fue un éxito y llegó un momento donde de tanta venta y tal llegó un punto donde la gente se empezó a cansar porque le parecía ay que mono un oso panda no recuerdo eso un conejo pero llegó un punto donde en el mercado por ejemplo español fue muy gracioso porque ay el conejo que gracioso un conejo un conejo un conejo pero llegó un punto donde te cansa ¿por qué? porque es buenos días no sé qué el Navastag es un cacharrito que se conecta al ordenador que lo que hace es que te canta los emails y canta los tweets te lee tu feed todo eso ahí es donde es muy importante lo que os decía del diseño central en el usuario es decir lo que vamos a hacer ahora es sacar unos cuantos pero muy enfocados a hacer una prueba realmente con unos estudiantes tipo y ver qué tipo de respuesta da también esto y la conexión con internet nos permite hacer cosas como tener un panel de configuración donde puedas tener realmente configurar el pajarito para que funcione de forma más o menos intrusiva pero ahí está ahora estamos discutiendo en este todo esto es decir realmente qué nivel de notificación tiene que dar yo creo que no hace falta que sea muy alto y también creo que es importante que el objeto lo puedas tener sin igual lo puedes tener sin funcionar es decir no y no sé si es un objeto que vaya a tener una vida muy larga es decir hay que hay que estudiarlo bien igual es una cosa que es de un año dos años y después y ha hecho su función no sé todo esto también depende ahora estamos analizando los costes y haciendo un poco de cálculo a mí me gustaría matizar una diferencia que es un poco el problema que yo le encuentro en la adaptac que es que se lo preguntas a la gente y para qué sirve y pocos te saben contestar es como un divertimento en el fondo una utilidad directa no la tiene y esta es una de las grandes diferencias que yo creo con el pajarito o sea sí te puede leer el correo pero tampoco es no es algo que tú controlas como si dijésemos o no sé es han intentado dotarle de una vida y de un amiguismo que ya se va hacia otro lado ¿no? no tan útil es que yo creo que la diferencia más importante es que casi es o al menos así lo entiendo yo es casi más una herramienta no pensada para el estudiante para la persona que tiene el objeto sino para las terceras personas que queremos implicar en la motivación del estudiante que son pues el padre o el hermano o cualquier otro que está por casa o el novio que ve que la persona el estudiante no hace el huevo y utiliza el pajarito para tocarle las narices es decir realmente el pajarito para la persona que le afecta sí ya está pensado para que sea para tocar las narices pero es que no lo va a utilizar el estudiante lo va a utilizar su familia que con mediante el pajarito le va dejando el pajarito por ahí para que le vaya dando la vara ¿no? y es un complemento es decir no es algo que necesites para estudiar es algo que con tu ordenador puedes estudiar y puedes conectarte a la UOC y puedes recibir las notificaciones con tu smartphone o dispositivo móvil también y esto es otro otro medio ¿no? otro medio que en algunos casos yo creo va a servir y en otros pues me han regalado un objeto que lo voy a tirar ah mira este es el que nos hemos explicado no, no he levantado la mano pero vamos os cuento lo que queráis no, a mí no, o sea no, me ha parecido muy interesante sobre todo bueno todo lo que estáis haciendo del pajarito y todo esto pero sobre todo lo que nos ha contado César y su aplicación en la meteorología y de hecho quiero hablar contigo luego porque creo que se pueden hacer muchas cosas en el sentido este de la de la campaña esta que tenemos es por ella que es de cuidado intensivo de la tierra y ver qué cosas podemos hacer por mejorar y creo que se pueden hacer muchas cosas y que los objetos hagan cosas por la tierra también pero bueno es una reflexión Sí la gracia de esto y es lo que siempre intento contar de Internet de las Cosas y por eso poco el ejemplo de la nevera porque es lo más absurdo y ridículo que yo he encontrado Internet de las Cosas y me persigue siempre porque hace poco un amigo conocido de todos me dice vamos a hablar de esto y tal le digo hombre es un poco más y me dice ya pero es que es una tontería porque el Internet de las Cosas ¿qué sirve? ¿para que la nevera te traiga la comida sola? y digo otra vez ha vuelto a mí vale no me lo quito de encima y igual que la meteorología al final vamos a digitalizar esa recepción esa recepción de datos a puntos mucho mucho más más pequeños y se están resolviendo cosas extremadamente alucinantes que tengo unos ejemplos por ahí pero no me quería alargar mucho en la ponencia en la cual nos plantearemos cuestiones un poco más éticas si somos capaces de fabricar un cacharrito de estos que su energía la extrae porque es capaz de extraerla de moscas que caza vale ahora mismo ya hay algún fases muy experimentales de proyectos que es un reloj vale que lo coges se lo pegas en la pared tiene una especie de cintita que va atrapando las moscas caen en una pila biológica y por la propia descomposición es capaz de extraer energía vale entonces aquí tenemos temas de una capilaridad alucinante de a dónde van a llegar estos cacharritos y sobre todo cuestiones como bueno a lo que tú te dedicas que es la meteorología mucho más tangible ese dato y que sobre todo tiene una capacidad de actuar de manera rápida vale aquí lo que planteamos para los túneles vale seguridad de túneles somos capaces de monitorizar los movimientos de tierra vale aquí en España es muy raro que suceda pero yo este verano en Guatemala justo cuando nosotros nos fuimos que estuvimos unos pocos de tuiteros por allí de recorrido murieron como cuarenta y tantas personas en un autobús que le cayó una luz de tierra y murieron otros cuarenta y tantos después porque volvió a caer otro sobre los que estaban intentando rescatar a los primeros pues ahí a lo mejor el tema de la lluvia es bastante importante mezclado con ciertos tipos de sensores que nos permiten obtener muchísima muchísima información hola hola ¿qué tal? muy interesante todo lo que habéis contado pero yo me he quedado especialmente con el pajarito y mi pregunta es que no sé si es que he entendido muy bien cómo funciona ¿quién establece la agenda de lo que el pajarito te va a ir avisando? ¿el profesor? ¿sólo el profesor? o sea tú no puedes meter en plan tengo que hacer la compra hasta o tarde claro la idea es que el profesor marca las pautas de entregas para las PAC y tal pero tú luego desde internet tienes tu aplicación del pajarito el nido por ejemplo donde tú puedes gestionar como quieres o por ejemplo si el pajarito te está burchando pues puedes decir bueno ya me he enterado basta ya por hoy ¿sabes? ya me han regañado lo que sea o por favor sepas discreto ¿no? es un poco si tienes que tener un nivel de control para que al final no sea algo repetitivo abusivo y tal adelante va a servir para para saber realmente para poder seguir la actividad del curso entonces es básicamente una alarma que te indica si vas bien o vas mal o sea si te falta si tienes trabajos pendientes o no tienes trabajos pendientes entonces ahora está puede tener muchas más utilidades pero ahora lo vamos a centrar en lo que es las aulas y el seguimiento de tu actividad docente y cuando se haga luego cuando acabes la universidad tienes que volver el pajarito o te lo puedes quedar si te lo puedes la idea es que te lo queda estamos calculando que cuesta esto pero la idea es que lo podamos distribuir gratuitamente no sé si a todos igual ahora los primeros que se matriculen les vamos a dar después del piloto cuando tengamos claro que realmente puede funcionar seguramente haremos alguna cosa de este tipo se tendrá que pagar ¿no? o sea una vez que pase se está planteando de momento como algo promocional sí ¿va a ser gratis? va a ser gratis como un elemento gancho para poder enganchar más estudiantes pero claro esto de momento como está en una fase conceptual los primeros prototipos que se plantean son muy esquemáticos ¿no? para ver hasta qué punto podemos ir llegando y poco a poco pues ir complementando las nuevas aplicaciones que vayamos viendo que son de más fácil incorporación ¿no? es más importante que sea gratis y que sea simple o sea que tenga menos funcionalidad y que sea gratis que no que tenga mucha y que haya que pagar creo ¿eh? sí, sí a mí que sea gratis me parece un plus gracias una cosa que no he dicho de esto es que me lo ha saltado en la presentación es que aparte de de tener de distribuirlo lo que vamos a hacer es meterlo en una web a open hardware para que si alguien quiere pues proponer mejoras o pueda practicar con un kit tipo arduino lo que es la parte más electrónica y la interacción pues pueda hacerlo hola ¿qué tal? oye fantástico todos la charla ha sido muy bien os quería preguntar sobre el tema del dispositivo se me plantean tres preguntas bueno me dejan un poco ahí primero este prototipo que nos habéis enseñado el primero que ha funcionado de hecho por favor abandonad el pajarito es muchísimo más divertido sobre todo para la gente que estudia el tema de colocarlo en la mesa y moverlo me parece muchísimo más fantástico pero vamos a ver ese prototipo lo habéis tenido funcional ahora estáis con diseños ¿qué tiempo tenéis más o menos esperado entre que diseñéis el dispositivo final hasta que tengáis una producción de 100 o 200 equipos? ¿del primer prototipo que es un cubo? no, bueno el segundo el que defináis en definitiva porque si os hablo de un proyecto pero me doy cuenta que lo tenéis en una faceta muy conceptual yo por ejemplo es que soy estudiante de la UOC yo estudio marketing y comunicación con vosotros entonces yo estoy pensando en la siguiente matrícula que me mandaron el otro día digo quiero el aparato entonces digo no, no va a estar ya la intención es en febrero en febrero tener 100 unidades para testear con los alumnos y hacer todo un seguimiento del objeto para ver realmente cuáles son los inconvenientes cuáles son los pros y los contras vaya seguramente en esta primera fase vamos a escoger los más o menos el tipo de estudiantes de perfil que estamos buscando buscaremos un entorno que puede ser yo que sé un posgrado puede ser algún tipo de entorno más o menos pequeño donde hacer una prueba pero también teniendo en cuenta el tipo de estudiantes que hay en ese entorno intentaremos centrarnos en esos dos que hemos puesto sí claro perfil y edad pero con los perfiles que tenemos a veces hay un salto sí no es el problema que tenemos puede haber uno de un perfil de una edad bastante elevada que coincida con otro de una depende lo que pasa es que aquí estamos hablando también del tema de accesibilidad y de acceso que bueno es un objeto de estos puede ser más familiar para según que para personas no acostumbradas al mundo digital pero esto es un problema que nosotros tenemos solo en el primer año de curso básicamente que es el que sí que cuesta a una persona tenemos mucha gente jubilada por ejemplo que está estudiando en la UOC y les cuesta el primer año pero después utilizan las herramientas de forma habitual lo que decías sí está bastante conceptual el cubo intentamos hacerlo grande para poderle meter la circuitería dentro sin tener que hacer muchas de hecho está hecho con el arduino que nos estaba comentando metiéndole un arduino directamente dentro y eso lo imprimimos en una impresora 3D y fue realmente muy rápido de producir claro si nos planteamos ahora generar más unidades ahora estamos mirando con varias empresas cómo hacerlo estamos mirando una cosa en la India a ver qué nos costaría producir algunas unidades claro a veces el precio te empieza a salir a cuenta cuando son 10.000 unidades cuando son 100 entonces ahora estamos valorando cómo lo producimos a nivel de prueba piloto yo creo que lo que nos interesaría es hacer una prueba piloto pequeña ahora 100 200 unidades y después ver qué pasa por otro lado habéis preguntado habéis dicho anteriormente al acabar la presentación del vídeo que bueno pues que si alguna persona quería colaborar alguna gente quería participar dentro del proyecto ponéis un poco ahí los correos electrónicos entonces bueno yo creo que a todos claro nos habéis dejado un poco flipados con el aparato y esa parte se nos olvida en qué grado de colaboración o cooperación podéis necesitar en este momento de personas así más fuera del proyecto a nivel de pruebas de usabilidad a partir de economía necesitáis perfiles diferentes la parte que no tenemos nosotros muy trabajada o sea que no tenemos no habíamos trabajado nunca es la parte más de hardware vale es decir todo el tema electrónico es el que no controlamos bastante bien el tema el tema servicios que tiene que consumir este 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 objeto y la parte de diseño pues bueno tenemos a Gerard que bueno más o menos se apaña pero la parte la parte electrónica esta parte es la que que nos gustaría tener hacer más poder experimentar como más directamente con no estamos hablando de este objeto en concreto estamos hablando de claro o sea es que más que centrarnos en este objeto es la corriente esta de empezar a investigar en herramientas para el e-learning distintas al ordenador o aplicaciones informáticas entonces sí que vamos a testear esta de esto pero también es el hecho de empezar a plantear ostras y esta herramienta y esta otra y esta otra y hacer vídeos como el del primer prototipo para dejar constancia de que el medio no es perfecto entonces para generar las maquetas para generar los vídeos para cualquier cosa la verdad nos iría bien el enfoque es montar la web open hardware y dejar ahí abierta la colaboración a quien quiera esa era la otra pregunta era si vais a montar algún tipo de plataforma colaborativa o tenéis algún tipo pensado para que que no fuera solamente meramente correo electrónico no lo hemos montado pero seguramente será el próximo paso antes o sea nos gustaría hacerlo coincidir un poco con la con la salida del prototipo o sea sobre febrero o así tener ya montado realmente explicar que hacemos los pilotos y explicar que existe este entorno donde poder colaborar y experimentar pues no chicos muchas gracias a vosotros vale no veo bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los ponentes os pido un aplauso para ellos por favor y no sé Javi no veo ni a María ni a Ana no sé si quieres despedirte tú de esta zona y ya os dejo pues nada muchas gracias por acompañarnos ha sido la última la última charla que hemos tenido ya con con el área de creatividad de eventosfera de todo esto en la Campus Party daros las gracias a vosotros y disfrutar de lo que queda de Campus vale muchas gracias Roberto aplausos